En este vídeo verás cómo subir un post a tu sitio web y para esto ya que estoy en el escritorio de Wordpress y si no sabes cómo ingresar acá simplemente desde la página principal de tu sitio web le darás aquí al logo de Wordpress y ya estarás en el escritorio ahora lo que vamos a hacer es ir a Entradas que está acá, le damos clic y acá si te das cuenta es muy similar a cuando vamos a crear una página nueva aquí nos aparece la opción de Añadir Nueva Entrada y simplemente le damos clic y se nos va a crear en este caso esta en negra porque es el color principal de mi tema de Wordpress entonces por eso está todo negro pero a ti te debería de aparecer en blanco aquí ya puedes poner tu título por ejemplo, mi primer blog ahí está y aquí ya puedes poner texto puedes añadir, no sé, tus imágenes en este caso yo no tengo nada pero ya en general puedes escribir todo acerca de tu blog y a lo último para que se quede ya en tu sitio web sería darle en publicar le daremos acá, publicar publicar de nuevo y ya está y aparte nos da una dirección para que lo podamos copiar y ver acá por ejemplo lo vamos a ver en tiempo real ahí está este es mi primer blog este es el título acá está lo que escribí obviamente si hubiera escribido más pues aquí estaría más texto o imágenes y aquí está la entrada anterior que es Hello World este te lo pone por defecto en Wordpress y ya por último bueno, depende más que nada del sitio pero ahorita lo veremos más adelante y bueno, ya que estamos aquí vamos a pasar a editar nuestras entradas y para esto vamos de nuevo a entradas y simplemente basta con, ni siquiera tengo que darle clic simplemente con pasar el mouse aparece la opción de editar por ejemplo voy a editar el de Hello World le doy a editar y aquí está aquí está el título el texto y por último por ejemplo cualquier cosa solo me pondré otra vez Hello World le daré en actualizar y ya va a estar actualizada mi entrada en mi sitio web de hecho es así de sencillo y ya por último veremos cómo acceder a las entradas dentro de nuestro sitio web y es que había dicho que depende mucho de qué tipo de tema sea porque algunos lo tienen como que más libre otros ya lo tienen por ejemplo en esta parte o depende mucho por ejemplo hay temas que son especializados para ventas por ejemplo con WooCommerce también hay otros temas que son por ejemplo este que es un poco más especializado en algo como una agencia fotográfica o de marketing digital entonces puede que no te den aquí no te den la opción de ir entonces vamos a dar la primera opción vamos a personalizar y acá en ajustes de portada vemos que puedo cambiar entre qué es lo que quiero que está aquí principal entonces qué tal si yo quiero que lo que esté en mis entradas aparezca al inicio entonces voy acá a blog y ya lo cambia y ahí está todo mi primer blog Hello World comentarios etc aquí lo puedo modificar de nuevo como yo quiera y le damos a publicar para que se guarden todos los cambios esa sería la primera opción la segunda es ir de nuevo a Wordpress y crear nuestra o nuestro propio menú para entrar a nuestro blog para esto vamos acá a apariencia vamos a menús de hecho no le di clic simplemente lo mantuve seleccionado vamos a menús y acá vamos a crear nuestro menú porque no no está creado de hecho lo pongo en menú 1 crear menú y acá vemos que tengo todas las entradas ahí está eso es por páginas pero esto es lo de las entradas aquí está ver todo buscar etc puedo seleccionar todo simplemente añadir al menú lo selecciono le doy a añadir al menú y ya está así puedo ponerlo en mi página principal o en el menú como sea de esta manera se puede hacer también tengo categorías y también el botón de buscar que es para buscar todo lo que se haya escrito en tu sitio web nada más por último le daremos en guardar por ejemplo lo voy a añadir le daré en guardar y ya debe de aparecer acá nada más lo tengo que seleccionar la siguiente vez y así de fácil puede estar pero como te decía depende mucho de lo que tengas en tu tema en mi caso si me lo pone aquí como preferencia no tanto pero ahí está además de que hay un botón de buscar también por último y para finalizar este video hay que distinguir que de hecho aquí lo pone es muy diferente crear una página que crear una entrada incluso con algunos constructores de página tienes bastantes opciones muy bonitas para que se vean todos sus blogs pero las páginas son muy diferentes entonces recuerda cada vez que vayas a escribir un blog una entrada de blog debe de ser en entradas y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente